Soy Iker Sagasti, gerente de la empresa Iron Tech, es una empresa de Bilbao, es la empresa más importante de Euskadi en software libre y estamos especializados en un área que se llama Asterisk, que es telefonía IP con software libre. Acabo de dar justo una charla ahora sobre Asterisk, sobre telefonía IP y concretamente sobre una solución que hemos desarrollado nosotros que se llama iVoz, que básicamente es un Asterisk supervitaminado, un Asterisk al que le hemos añadido un montón de cosas para hacerlo más robusto, más estable, más gestionable y más fácil. Esta solución tiene cuatro verticales, uno está orientado a empresa, otro a call center o contact center, otro a grandes proveedores de internet, tipo telefónica, Euskaltel, Vodafone y demás, y luego otro centralita en la nube. Entonces, sobre esto hemos hablado, hemos explicado las ventajas, los ahorros, las nuevas oportunidades que presenta y que dentro de unos años estaremos cada día todos probablemente hablando a través de Vocipe. ¿Por qué hemos venido a Open Expo? Bueno, pues la apuesta es clara, primero porque somos partners, hemos querido apostar por este evento porque nos parece que es una iniciativa muy buena, necesitamos que en España se hagan eventos de este tipo en los que se difunda el software libre y se nos dé un espacio a las empresas que hacemos cosas con software libre para contar y para reunirnos entre nosotros para buscar sinergias, ayudas, colaboraciones o incluso posibles clientes. Y lo segundo, porque Open Expo, bueno, vinimos el año pasado, quedamos contentos, este año ha mejorado tanto en la participación como en la presencia de las diferentes personas y empresas que han venido y luego lo más importante, pues porque Madrid es un centro de referencia y creemos que aunque estemos localizados nosotros en Bilbao, es un área natural para nosotros también de negocio y que tenemos que estar aquí. Gracias por ver el video.